Hola cine fanáticos, Alejandro Solanz de nuevo analizando un avance de lo que se viene en el próximo capítulo, capítulo 8, el final de temporada de Chucky Bueno, empecemos aquí con una imagen, esta es Nika, parece que va a atacar a alguien, pero no podemos detectar muy bien La calidad del video es esa, o sea, no me pueden pedir una calidad mejor porque la calidad de la promo es esa, pero parece ser una mujer a la que va a atacar Nika Entonces aquí Lexi está diciendo, Chucky pudo dividirse en todos esos otros muñecos y aquí hay alguien a quien no parecemos identificar inicialmente Pero puedo suponer yo, creer yo que es la hermana de Andy, la hermanastra Chucky con el ejército que ya vimos en el capítulo anterior, que si no lo han visto al final de este video les voy a dejar la etiqueta Para que se vean el resumen que hicimos del capítulo anterior, este ejército de Chucky Y parece que nuestro Junior va a seguir atrapado, aquí hay una explosión en una casa Ahora la pregunta es, ¿de quién es esa casa? Aquí vamos a ver otra vez No sabría decirlo yo con certeza, quiero que ustedes me dejen en los comentarios De quién puede ser esa casa donde surge esa explosión Chucky, bueno, alguno de los muñecos Esos muñecos pueden estar en cualquier lugar y vemos que ahí ¿A quién se lo está diciendo él? ¿A quién se lo está diciendo Jake? Que esos muñecos pueden estar en cualquier lugar Puede que se lo esté diciendo a Andy Si sobrevivió Porque Andy estaba entrando a la casa donde estaba Junior y Chucky Y pues aquí vemos que hay un montón de muñecos good guy más Algo se rompe Junior que ya lo vemos en una faceta totalmente diferente Nuestros muchachos nuevamente al ataque Aquí parece que en el cine Obviamente aquí, no sé si ustedes recuerdan del capítulo anterior La alcaldesa dijo que iba a haber una función especial en el cine Entonces aquí está gritando Creo la alcaldesa, vemos a Tiffany ahí por un lado Tiffany atacando a alguien Pero esto no parece ser en el cine Esta es Nika Nika Pierce Algo puede estar pasando con Nika De pronto volvió a transformarse en Nika Y ayudar al equipo Tal vez, es probable Y van tras ella Chucky Y Jake Llamando a Chucky en medio del cine Acuérdense que hay una película que se va a proyectar Ahí va a pasar gran parte O parte importante Del próximo episodio Nuestro muchacho Le grita Lo llama Y se enfrenta obviamente Con él directamente Este es El avance como tal Y Para los que me decían Ahí haga el avance Sin Sin comentarlo Les voy a dejar el avance Completo Para que lo puedan ver Y detallar Y pausar Ustedes mismos Aquí va Este es el avance Quiero saber Que teorías tienen Que puede pasar En el próximo episodio Que pasara con Junior Que pasara con nuestro equipo Que pasara con Tiffany Que pasara con todos ellos A ver Que sucederá En el próximo episodio De Chucky En este análisis Pequeño análisis Que hicimos en el canal De Chucky 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 De Chucky